95 es un número primo o compuesto. Siempre que la última cifra del número sea o bien 0 o bien 5 o alguna otra cifra par, vamos a decir que todo el número es compuesto. En este caso, la última cifra es 5. Efectivamente, aparece por acá. Entonces, todo este número es compuesto. En otras palabras, no es primo. Primo. Listo. Pero, ¿qué tal si en vez del 5 habría otro número? Por ejemplo, el 7. Ese 7 no lo hubiéramos podido encontrar por acá, así que hubiéramos tenido que elegir otra técnica para saber si era primo o compuesto. Esa técnica aparece explicada en las pantallas finales que estás viendo a continuación, con un ejemplo diferente a este. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.